Hola, Dios bendiga esta semana. La oración es como una llave. Ela permite abrir y cerrar. Con una oración debemos empezar y terminar el día. Esta semana les invito a poner en práctica esta idea. Dios prometió estar con nosotros hasta el final. Empecemos y terminemos el día con la oración de la señal de la cruz y manifestemos a Dios nuestra gratitud. Amén. Gracias. Buena semana. Que Dios los bendiga. Amén.